Si tuviera arroz Le daría almuerzo pero no hay plato ni cucharita Si hubieran plátano le asaba uno pero de malas no hay parrilla Si hubieran buñuelos también le daría pero pa' que si no hay natilla Si hubiera olla y agua dulce pero yo te hago si no hay panela Si hubiera fogón le fritaba carne pero disculpe no hay cazuela A bueno de eso pa' comer con esto como es de bueno esto con eso Si hubiera de eso yo comía con esto pero no hay de eso pa' comer con esto A bueno de eso pa' comer con esto como es de bueno esto con esto Si hubiera de eso yo comía con esto pero no hay de eso pa' comer con esto Y esto lo baila Uriel y Claudia en Isla Margarita Si fuera soltero te daba un besito pero no puedo yo soy casado Si tuviera papas y hacía merienda pero perdona no hay cacao Si hubiera papas y hacía sancocho pero no hay yuca ni tengo sal A bueno menuda pa' darle un peso pero no hay gruesa para cambiar Que le de treinta y usted pa' que veinte y quince es mucho que va a ser con diez Si le doy cinco usted se los gasta, tenga estos cuatro y me devuelve tres Si hubiera azúcar y hacía tinto pero yo te hago si no hay café Si hubiera vino le daba un trago pero la copa ya la quebré A bueno sueño pa' dormir contigo yo estoy solito no está mi mamá Si hubiera almohada con mucho gusto pero pa' que si no tengo cama A bueno de eso pa' comer con esto como es de bueno esto con eso Si hubiera de eso yo comía con de esto pero no hay de eso pa' comer con esto Si hubiera de eso yo comía con esto, pero no hay de eso pa' comer con esto Wilmar Montoya, el bebé de los dinosaurios, uno doble Si hubiera de eso yo comía con esto, pero no hay de eso pa' comer con esto No hay de eso pa' comer con esto, comerte bueno eso con esto Si hubiera de eso yo comía con esto, pero no hay de eso pa' comer con esto